Somos parte de algo aún más grande. Estamos interconectados con la tierra, la naturaleza, las plantas, los animales y las personas. Hace falta detenernos y observar lo que nos rodea. Las cosas no son simplemente cosas, también son una representación de lo que somos. La belleza se distancia de lo perfecto, porque nada tiene que serlo. Las vivencias se conectan con la naturaleza y el universo. Es como nos transformamos en un gran todo. Abrimos los ojos ante el mundo, dando inicio a nuestra búsqueda, a nuestro Dharma, lo que vivimos, es nuestra conexión con lo que somos, nuestra esencia. Table Mac Duratex presenta Dharma, conciencia y conexión. Colección Laminados 2017 Nuestra colección ha evolucionado. Cromática ahora es acento, una familia que trasciende del color, dando protagonismo a las formas, texturas y acabados propios de la naturaleza. Su toque especial la hace un complemento perfecto para las demás familias. Está compuesta por Griso, inspirado en la palabra Grisaj, proveniente del idioma esperanto. Su tono grisáceo y textura concreto madera son tendencia en el mundo del diseño. Carbono, creación inspirada en el carbón, material cuya esencia, estructura y beta se refleja en la particularidad de nuestro diseño. Cala Cala Viene de la palabra caliza, una roca sedimentaria. Su tono cremoso y sus características lo hacen exclusivo y único. Entre los diseños de esta familia también encontramos blanco nevado, cromo, blanco polar, nevia y ámbar. Además de lanzar nuestra nueva colección, presentaremos una renovación de los diferentes grupos de consumidores que inspiraron cada uno de nuestros diseños y familias a continuación. Mindfulness Un estilo de vida que se refleja en varios aspectos del comportamiento humano y se basa principalmente en ser consciente de cada cosa que nos rodea. Son personas que han decidido cambiar o adaptarse a nuevos hábitos, como la alimentación, la meditación, la forma de vestir y los lugares donde habitan. Vivir el hoy y el ahora es su filosofía. Este público valora los materiales en su esencia, aprecia la rusticidad y las formas poco tratadas en sus muebles, el paso del tiempo y de las herramientas que dejan huellas sobre los materiales, representando el valor único en ellos. Nuestra familia Natura se ha transformado para conectarse con este público y ahora la encuentras como Element, porque más que algo natural, representa una conexión entre el ser y la esencia de la madre naturaleza. Element está compuesta por Mácula Viene del idioma esperanto y significa mancha. Sus nudos y catedrales formadas naturalmente son líneas irregulares que enriquecen este diseño con un acabado muy particular y exclusivo. Fendo Significa marca o muesca. Cuando miras de cerca este diseño, te encuentras con la historia detrás del proceso de creación de la madera, donde las herramientas y las marcas del tiempo son notorias. Eura Viene de la enredadera como especie botánica. Su textura forma un mosaico, entrelazando diferentes diseños que se pueden ver en un corte transversal de la madera. Así es como la imperfección se vuelve perfección. Senda Sendero formado por líneas y puntos que se destacan en este diseño, recordando los rastros dejados por diferentes especies que hoy se inmortalizan en esta creación. Vanguard Enfocada en un consumidor denominado Nómada Moderno Se caracteriza por ser un viajero del mundo. Eso hace parte de su cotidianidad. Cada una de las culturas que conoce influencia su estilo de vida y comportamiento. Quiere conocer la verdad de las cosas y cada lugar que visita lo llena de conocimientos y de multiculturalidad, llevándolo a tener una visión única de la vida. La familia Vanguard le da la bienvenida a un nuevo integrante. Gracia El barrio más bohemio en Barcelona se llama Gracia. Un lugar auténtico e icónico. Una comunidad pequeña pero clave en la ciudad. Entre sus diseños encontramos también a Soder, Picnetto, Brixton y Tribeca. La familia tendenza está enfocada en un consumidor al que denominamos simplicidad pura. Es un estilo de vida y una filosofía de lo puro, limpio y minimalista. Mantiene lo fundamental en su vida y lo demás simplemente desaparece. Busca tener un equilibrio en todos los aspectos de la vida. Más que creencias, lo que quiere es vivir en completa armonía a partir de las decisiones propias. Son personas muy prácticas, buscan productos con diseños simples, colores neutros y materiales básicos. Entre los diseños de esta familia seguirás encontrando a humo, nuez, arena, glacial y volcano. Vintage está enfocada en un consumidor al que denominamos New Retro. Es una persona que mantiene su amor por el pasado, el interés por los productos retro y por revivir aquellos íconos que marcaron una década. Hemos escuchado de vintage, de retro, de hipster y ahora vemos un nuevo retro que se niega a lo efímero. No solo es un tema de diseño, es una búsqueda de la autenticidad, de las cosas perdurables frente a un mundo regido por la obsolescencia programada. Entre los diseños de esta familia seguirás encontrando a cappuccino, amaretto, tabaco chic, chantilly y vienés. Hilares está enfocada en un consumidor al que denominamos Nueva Femenina. Es un consumidor que valora lo femenino, le gusta su rol dentro de la casa y destaca su posición dentro de la sociedad. La mujer ya no está anclada a ser ama de casa. Puede desempeñar trabajos muy femeninos, como la pastelería o la costura, con gran estilo. Hilares representa ese espíritu tierno y maternal, pero a la misma vez, contundente y determinante. Entre los diseños de esta familia seguirás encontrando a fibra y lino late. Classic está enfocada en esas personas que sin importar las tendencias y los cambios que experimenta el mundo, no rompen su estilo. Son tradicionales y prefieren mantenerse en su estado de confort. Ahora serena, salvaje y roble mallado pertenecen a esta familia, al igual que wenge y cedro. 34 diseños, 3 texturas, 7 familias. Nuestra colección Dharma da inicio a una nueva etapa con la cual buscamos sorprender cada vez más a los nuevos y habituales consumidores de nuestros diseños, marcando diferencia con las tendencias que se identifican con sus gustos y necesidades. Dharma, conciencia y conexión.